Para todos los tucumanos Soy tucumano señor, yo soy tucumano Tengo en la sangre la expectativa de mis hermanos Soy tucumano señor, yo soy tucumano Corazón libre de hierba buena, caña y lapacho Soy tucumano señor, yo soy tucumano Tengo en la sangre la expectativa de mis hermanos Soy tucumano señor, yo soy tucumano Corazón libre de hierba buena, caña y lapacho Para vos papá que lo estás mirando desde el cielo Tucumano igual que el río salí O el limón que madura porta fin En amachas sembraves en mi raíz Heredero de la raza calcha aquí Para la amistad, mi casa está abierta En mi corazón nunca tuve puertas Soy tucumano señor, yo soy tucumano Tengo en la sangre la expectativa de mis hermanos Soy tucumano señor, yo soy tucumano Corazón libre de hierba buena, caña y lapacho Soy tucumano señor, yo soy tucumano Tengo en la sangre la expectativa de mis hermanos Soy tucumano señor, yo soy tucumano Corazón libre de hierba buena, caña y lapacho 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 Corazón libre de hierba, caña y lapacho Gracias.